¿Cómo están mis queridos alumnos? Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de inglés ¿Es fácil con Rocio Vago? El día de hoy ¿de qué cree que vamos a hablar? Vamos a hablar The One. ¿The One? Sí, va a ver. Así es que corra, vuele, vaya, traiga sus apuntes, sus lápices de colores, todo su equipo para que tome nota. Y ya sabe usted, póngase muy atento, muy atenta. La primera parte de la clase es en inglés y después repito todo en español. Así es que aproveche para hacer de esta clase una práctica de listening. So, let's get started. Shoo, The One. What is that The One? Like The Number One or What? Well, yeah. One is a noun. And here, yeah. One. Number one. But it is also a pronoun, an adjective, and an adverb. So, we can say something like this. One of those pencils is green. One of those pencils is green. Yeah, just one. If you see, if you see, there are different colors, but only one is green. Okay, that is simple. But you can also use it to say something like One doesn't like to criticize, but he doesn't look good lately. What's wrong with you? One doesn't like to criticize, but he doesn't look good lately. So, one, one is actually me. One. And if you notice something, one is treated like a third person. One doesn't. Like does not. Yes. It's a way to say a person like me. One. And for more simple sentences, like I need only one onion to make this dish. I need only one onion to make this dish. So, one onion, not three. Choose one. Or something like this is the one I'm going to buy. This is the one I'm going to buy. So, no other. Just this. This is the one. Or, she is the one I was telling you. It's not like she is one and another is another. There are three. No, only her. She is the one. The one what? The one I was telling you. Well, she has a pretty pinkie bike. But one is also part of expressions. Like, ta-dang! The one. Here is an expression. The one. Not only one, but the one. Oh! Okay, I got it. So, yes. He is the one. The one what? The one. Oh! But it's also something like... Oh, oh! Oh, man! Oh, no! Okay, well, he is the one who's going to fix my car. He is the one who is going to fix my car. I'm getting nervous about his procedures. He seems to be a little bit rude. But, okay. Well, he is the one. Yeah. Oh, my goodness. Okay. A hard one. This expression means a difficult person. Or cat. Well, it could be not just a person. This cat is a hard one. He is so bad tempered. Oh! So, this cat is a hard one. It's hard to deal with him. It's hard to deal with him. He's so bad tempered. So, it's a difficult person. And how about in one piece? It's like safe. And how about in one piece? Dios mío, eso fue asombroso. Ok, pero vino a casa en una pieza, seguro. Y por una cosa, ¿qué es eso? Entonces, la primera razón. Primero de todo, no, puedes ir por una cosa. No terminaste tu trabajo. No, no puedes ir por una cosa. No terminaste tu trabajo. No, no, no. Entonces, por esta razón, primero. Buena. Es como una buena broma. Oh, eso fue bueno. Eso fue una buena. Eso fue una buena. Es como una buena. Hmm, he oído tantos. Pero esta, esta fue una buena. ¿Entendiste? No es complicado. Es cuestión de no complicarnos en realidad. Es todo lo contrario. Espero que haya entendido bien. Y si no, procedamos a la parte de español. So, let's switch to Spanish. To, the one. ¿Qué viene siendo eso? ¿El uno? Uno. Por cierto, también se usa. No lo puse en la clase. Ok. Yeah. One is a noun. Sí. Por supuesto. Uno. Pero también es un pronombre, un adjetivo y un adverbio. De tal forma que lo podemos usar como, one of those pencils is green. One of those pencils is green. Uno de esos lápices es verde. Aquí nos referimos a uno, pero no estamos diciendo uno, dos, tres, cuatro. No. Uno de ellos es verde. También se puede usar como, one doesn't like to criticize, but he doesn't look good lately. Look good. Ok. Uno. A uno no le gusta criticar. Válgame Dios. A uno no le gusta criticar, pero él no se ve muy bien últimamente. No, mire nada más. No, no es crítica, francamente. Esta es una honesta y sincera observación. Pero el punto aquí es uno. Tampoco es uno de número uno, sino uno de cho. Ja, ja, ja. A uno no le gusta criticar. ¿A quién se refiere uno? Pues regularmente a quien habla y es como, no muy exacto, pero lo que sí le puedo decir es que cuando se utiliza de esa forma, se le da tratamiento de tercera persona. One doesn't. One doesn't. No es decimos do, no, o do not. No. Does not. Doesn't. ¿Por qué se refiere a alguien impreciso? No estoy diciendo yo, no estoy diciendo tú, estamos diciendo a uno. No. Así es que, bueno, gramaticalmente le corresponde que lo trate como tercera persona y por lo mismo se le agrega ese. Does. Does not. Does not. Does not. En frases más sencillitas como, I need only one onion to make this dish. I need only one onion to make this dish. Necesito solo una cebolla para preparar este plato. Platillo. Sí, una, pero no es uno de uno, dos, tres. Una vez más, es una. Una cebolla. O, that is the one I'm going to buy. That is the one I'm going to buy. Ese es el que voy a comprar. ¿Ese qué? Pues ese carro, ¿verdad? Ese, mira. No el verde, no el negro, no. Ese, el rojito. That is the one. Ese. O, she is the one I was telling you. She is the one I was telling you. Aquí la traducción literal, olvídela. Porque es, ella es de quien yo te estaba diciendo. Si no estamos diciendo, ella es esa de la que yo te decía. O sea, se podría traducir así, pero no tiene usted por qué ser así. Ella es de quien yo te estaba hablando, te estaba diciendo. Y te hablaba de ella porque te dije, mira nada más qué preciosidad de bicicletita rosa que hace juego con sus tacones. ¿Ya los vio? Hmm. Hmm. So, she is the one. Pero así, ella, esa persona. Sin embargo, hay expresiones. Hay expresiones que contienen one y ahí viene, ahora sí, the one. Esto como expresión se refiere a una persona específica o un alma gemela. Oh. Oh. He is the one. Oh. He is the one. Oh, amiga. No hombre, pues sí, sí te entiendo. Ve nada más que gallardía. Jeje. ¿Cuál es la traducción? Pues es él. Mm-hmm. ¿Quién? Es él. Oh, my God. No nos vayamos por la traducción, no estamos traduciendo, estamos entendiendo que es lo que en inglés quieren decir cuando dicen the one. Bueno, se puede referir a su alma gemela o simplemente a alguien en particular, como por ejemplo este buen hombre que ya con los nervios hechos de punta porque He is the one who is going to fix my car. Oh, no. He is the one who is going to fix my car. Ahora, él es quien va a componer mi carro, pero sus métodos ya me tienen muy nerviosa. Ja, 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 ja. He is the one. Oh, my God. Bueno, pues demos de la vuelta a la página en lo que a ver qué pasa. ¿Qué tal esta expresión? A hard one. A hard one. Hard es duro. Bueno, la traducción no nos importa. Esta expresión significa una persona difícil. Bueno, persona o ser. Ja, ja, ja. Ser viviente. This cat is a hard one. He is so bad tempered. Se le nota. This cat is a hard one. He is so bad tempered. Este gato es muy difícil. Tiene muy mal temperamento. Ya me quiero imaginar si solo de verlo. So, a hard one. ¿Y qué tal esta? In one piece. In one piece. Significa sano y salvo. Oh. Fortunately, he came home in one piece. Oh. Fortunately, he came home in one piece. Gracias a Dios. Pues bien, nada más, nada más se escuchó el... Pero salió sano y salvo. Llegó a casa. Afortunadamente llegó a casa sano y salvo. Con una ala del avión bajo la manga, pero llegó vivo. So, in one piece. For one thing. En primer lugar. No, you can't go for one thing. You haven't finished your homework. Y ve el dedito del señor. Se ve borroso, pero me pudo encantar. Porque el señor me dice, no, que no, que no, que no. No. You can't go for one thing. You haven't finished your homework. No, no puedes ir. En primer lugar, porque ni siquiera has terminado tu tarea. ¿Qué te pasa, condenado muchacho? For one thing. En primer lugar. Por una simple y sencilla razón. Esas serían las traducciones. Usted solo interiorícelo. ¿Eh? ¿Qué tal la palabra? Good one. Good one. Se refieren a, ese fue un buen chiste. Y a, buena broma. That was a very good one. That was a very good one. Oh, ese sí que estuvo buenísimo. Ese qué, ese chiste. Así es que, ¿qué le pareció? Es corta. Es corta. No es muy larga. Pero, ya sabe usted, estos no son videos. Anótelas. Estúdielas. Esas expresiones, usted las puede encontrar un día. Y créame, si usted ya la entendió, ya la estudió un poco, lo va a entender perfectamente. Así es que, no deje de hacerlo. Créame. Estúdielo. Y otra cosa que le voy a pedir que no deje de hacer. Ojalá que gusten pasar a ver un video que voy a poner el enlace enseguida. Es un video en el que les platico cómo es que me convertí en youtuber. Y bueno, he abierto, ustedes saben, otro canal en donde alguna receta, algunos tips, alguna charla. Allí voy a empezar a realizar todos mis videos en vivo. Porque acá, en este canal, hay veces que no son del agrado popular. Así es que, los que deseen suscribirse en el canal nuevo, les voy a poner un enlace. Porque, además, pretendo, ahora sí, realizar alguna que otra clase. Como, por ejemplo, de Excel, Word, presentaciones, PowerPoint, qué sé yo. Cosas de ese tipo que también nos hace falta saber. Pero, las voy a incluir en aquel otro canal que se llama Rocio Vago. Y del cual pondré el enlace al final. Y, ¿sabe qué? A ustedes, mis alumnos de aquí, que me apoyen suscribiéndose en ese segundo canal. Les voy a tener un regalo. Un regalo que tiene un costo al público de 20 dólares. Y para ustedes va a ser completamente gratuito. ¿Cómo va a ser? Suscríbanse al canal y ya lo sabrán muy pronto. Así es que, muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Que ya sabe que yo trabajo para que usted, usted logre su objetivo de hablar inglés. Que es, ahora sí, de una vez, por todas y para siempre. Porque yo estoy convencida, y más que convencida, de que usted puede. Por supuesto que puede. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Música 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 Chau.